Quinto Vídeo Luzes de fiorito la casita brilló Juego la gambeta fingeteando el corazón Luzes de fiorito la casita brilló Juego la gambeta fingeteando el corazón Al corazón Al corazón Y dice tumba, 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 redonda Candente planeta careta Veneno a los dientes Tumba, tumba, redonda Candente planeta careta Veneno a los dientes Al corazón Al corazón Y dice Quinto Vídeo Quinto Vídeo Los humanos somos locos No nos van a poder pagar Los humanos somos locos No nos van a poder parar Música Tojó Y dice luces de peorito la casita brilló Fuego en la gambeta fileteando el corazón Luces de peorito la casita brilló Fuego en la gambeta fileteando el corazón Tumba, retumba, retonda, candente, planeta, caneta, venena hasta los dientes Tumba, retumba, retumba, retonda, candente, planeta, caneta, venena hasta los dientes Al corazón Al corazón Los humanos somos locos No nos van a poder parar Los humanos somos locos No nos van a poder parar Y mordemos de la mano que nos da de comer Saltamos como una cobra por la espalda Y mordemos de la mano que nos da de comer Saltamos como una cobra por la espalda Los humanos somos locos No nos van a poder parar Y mordemos de la mano que nos da de comer Saltamos como una cobra por la espalda Y mordemos de la mano que nos da de comer Saltamos como una cobra por la espalda Los humanos somos locos No nos van a poder parar Los humanos somos locos No nos van a poder parar Los humanos somos locos Gracias por ver el video.